La infancia de la infancia La infancia de la infancia Buenos días, ¿información segura? La infancia de la infancia La infancia de la infancia La infancia de la infancia Yo, yo, yo Yo, 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 yo me he querido ¿Necesitas información? Por ejemplo, por favor La infancia de la infancia Bueno, desesperado Voy a buscar cosas por internet Que, 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 que Ya bueno, lo hará, por favor Como Tengo lo encontrando Me introducí dos Los otros dos Y hoy me, 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 este Me metí, me, me metí La última que me llegaba No, no estoy en condiciones ahorita de tener No puedo, este No puedo, este Tomar la decisión de tener Un embarazo Este, no puedo No puedo, no puedo económicamente No puedo No puedo, no tengo dinero Y no deseo Estar enmarazada en Ya, este Ya, ya Ya, 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 ya No puedo económicamente No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Gracias por ver el video.